¿Cómo están amigos de ¿Qué tal? Yo soy Juan Solo. Antes de dedicarme a la música, era estudiante de medicina. Encontré mi pasión más grande ya estudiando una carrera universitaria y me di cuenta que tenía que decidir entre seguir mi pasión o hacer algo un poco más seguro. Y pues nada, qué bueno que fue la música y que ahora puedo curar corazones, pero a través de notas y melodías. Los artistas que me inspiran a la hora de hacer música son muchísimos. Creo que todos los que escuché cuando estaba mucho más chico, Carlos Vives, Juan Luis Guerra, en mi casa se veía mucha música latina, tropicalona, salsa. Entonces pues como que todos ellos me ayudaron a crear lo que ahora escuchan. Y pues de los que están hoy en día, pues no sé, me gusta mucho Bruno Mars. Yo creo que es de los que más sigo y admiro. Y Rosalía, que por supuesto también me encanta en este momento. Proyectos a corto y largo plazo. Bueno, a corto plazo tengo esta gira que estoy haciendo que se llama Crónicas de un enamorado antes del fin del mundo. Y pues básicamente ahorita os platico de esa gira. A mediano y largo plazo es estrenar material para finales del mes de julio por ahí. Espero poder sacar canciones nuevas que he estado componiendo. Hice muchos viajes para escribir estas canciones. Para juntarme con gente que ha hecho muchas canciones que han sido éxito alrededor del mundo. Entonces espero que le vaya igual de bien a mi música. Dentro de Crónicas de un enamorado antes del fin del mundo, pues podemos encontrar una recopilación de las canciones que me han permitido hacer esta carrera. Que arranqué, vamos a decir, desde 2011, 2012, que fui a Viña del Mar a representar a México en el festival. Hasta pues el último sencillo que saqué, que se llama Amame, las canciones que compuse para capítulo 1. Es un concierto interactivo que toda la gente que viene a vivirlo se entera de qué se trata en ese momento. Y pues como te digo, es también un recorrido no solo por lo musical, sino por experiencias, por anécdotas, por cosas con las que interactúo con el público. Que no les voy a hacer spoiler por los que me quieran acompañar. Regreso el próximo 28 de junio, aquí a San Luis Potosí. Toda la información en mi Facebook. Y por si es la primera vez que me ves y quieres enterarte de quién soy, arroba soyjuanzolo en Twitter e Instagram, son mis redes. Toda mi música en Juan Solo Music en YouTube y también en Spotify y en todas las plataformas digitales. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.